Sombra no me dejes sola, no te vayas con el viento Puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo Solo quiero darte luz, dibujar tus sueños A mí sabe la harina del corazón que has olvidado Antes de que amanezca, quiero saber si estás a vida Cuando el silencio me inunda y lento cierro los ojos Mi pecho se encende a rojo, flameo como una pluma Que me perdone la luna, el cielo, el sol, las estrellas También me perdone ella, si dueña su amor Busqué el repugio en el monte de bajo de las estrellas Un de las notas más bellas Oye el canto del cienzombre Oye el canto del cienzombre Enamorando a la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!